Senadora Gina, aprecio su valiente denuncia. ¿Acaso el titular del Instituto de Migración que sigue al frente no es el mismo titular del Instituto de Migración que estaba al frente cuando sucedió el incendio donde murieron alrededor de 42 personas? Es muy difícil si aparentemente ocupas una titularidad, pero en realidad no ejerces a plenitud tus funciones, poder estar a cargo de que no haya la corrupción que se da. Le pregunto, ¿es el mismo titular? Efectivamente, senadora, es el mismo titular. Denuncias hemos hecho aquí en esta tribuna, no únicamente su servidora, incluso cuando estuvimos en la Cámara de Diputados en comisión permanente y hemos exigido respuestas al Instituto Nacional de Migración a su titular desde entonces, hace un año, respuestas que no hemos tenido. Lamentablemente hay que recordar que para el titular del Instituto Nacional de Migración, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, este poder legislativo no existe. Lamentablemente sucede, en este caso en particular no ha dado la cara, dio únicamente la cara el titular en Baja California que fue prácticamente para decir que no se confundiera, que él no era su casa la que se había cateado, sino la de dos responsables aparentemente que ya están en libertad, porque no se llevó a cabo la detención de manera oportuna y ya un juez decretó su libertad y prácticamente las investigaciones no han dado resultado. Creo yo, senadora, que en este caso en particular debemos exigirle cuentas, no se puede decir que fueron dos colaboradores y hasta ahí que queda el tema. Debemos exigir cuentas, porque lamentablemente y quien no conoce Baja California, quien no conoce la frontera o quien no ha viajado a la frontera, lamentablemente cada vez que llegamos, en el caso particular a Mexicali, mi ciudad, cada vez que llegamos nos damos cuenta cómo son tratados los migrantes mexicanos que llegan a la frontera. Son detenidos ahí, se les quitan sus documentos, incluso afuera de los aeropuertos ya hay camionetas que los detienen, precisamente no sé si para extorsionarlos, ahora vemos que sí, o únicamente para que sean regresados a su lugar de origen. ¿Dónde quedó ese dicho que decía el presidente de México, que eran bienvenidos todos los migrantes? Lamentablemente vemos cada vez más y más corrupción y no hay respuestas por parte del encargado del Instituto Nacional de Migración. Gracias.